¿Cuál es el resultado de la oportunidad de ganar? Y después nos fuimos contundentes, creo que generamos mínimo 4 o 5 chances más que hubiesen dado más tranquilidad para manejar el partido y eso sería importante mejorarlo para tener más tranquilidad para cerrar los partidos y no pasar por ahí esas sobras que los últimos minutos ellos se nos vinieron arriba y nos generaron alguna chance. Sí, importante para dar tranquilidad, para saber que mi carrera sigue acá en el club y que estoy junto al club y al proyecto como he estado siempre, así que la tranquilidad, así que es importante y bueno, seguir trabajando pensando en lo mejor para el club. Sí, no, obviamente la desventaja de ellos de no haber debutado y la desventaja nuestra de venir con un poco de cansancio, pero después dentro de la cancha son 11 jugadores contra 11 y quien haga mejor las cosas se va a llevar al otro punto.